Las biografías que traéis, porque te gusta mucho la música, pero es que la música es relacionada con el mundo animal. Sí. Camarón, el perro de paterna, quién más, quién más, no, ríete, ríete, pero es que los nombres, el pescaílla, el cigala, es decir, todos son animales, chico. Tengo en mi casa y de todo también. En tu casa y de todo, bueno, pues Juan Francisco está preparado Habaneras de Cádiz, un gran tema. Listo. Listo, listísimo. Bueno, pues venga, vamos a quedarnos con la boca abierta, que es odontólogo, viéndolo actuar.